...de Adonis Hilario. El árbitro va a terminar esto en cualquier momento. Bueno, no pierde, pero tampoco gana el Atlético Nacional de Medellín. Despejó René Viquita. José Caikel. Balón que tiene Galeano. Y Galeano otra vez con la pelota. Lateral para el Atlético Nacional de Medellín. Felipe Pérez. ¡Geraldo da Silva y atención! En estos momentos, el señor Rafael Antonio Rodríguez. Indican que los 90 minutos reglamentarios han finalizado. Los aficionados se lanzan a abrazar al guardameta. René Viquita que sale despavorido, buscando la puerta hacia el vestidor. ¡Geraldo. ¡Geraldo! ¡Geraldo! ¡Geraldo!